Y sobre todo, además que es quizá el arquitecto de la belleza suprema, Palladio también es el arquitecto, el arquetipo de lo daliniano por sus falsas perspectivas. El sol es spento en cielo y que se reacende en una cámara. Es un filo que unice la luna en cielo, spenta, a la luna en la cámara, acceso. Y de ahí, constantemente, de una manera casi perebna, vive en falsa perspectiva. Aparte el abuso, que es la serie de fotografías con este sujeto. Verde la poesía. El arquitecto del genere es un rambo sovia bastante para pagarlo. Pero ahí hay todo lo que hay que hacer. La mossa tiene que imaginar que ha venido aquí con su seguida con el aeropuerto. Y ahora, a un cierto momento, carica, 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 no he aprendido cómo hacer el cuerpo. Me acuerdo de los mensajes, de estas certificaciones de mensajes. Me acuerdo de los mensajes. O sea, no estaba más dentro, no estaba más dentro de ningún modo. Y luego, ¿por qué siempre? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre así? Si, 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 si. Gracias por ver el video